Muy buenas amigos y amigas de youtube, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Dragon Quest 4, el capítulo de los elegidos y ya hemos terminado por explorar el Faro Faro, el cual tenía una llama, un fuego sagrado para el cual terminaba por entorpecer los barcos y los terminaba hundiendo y todo eso fue acto por culpa de los monstruos, pero ya solucionamos este problema, hemos derrotado a los monstruos que estaban causando problemas en el Faro y por si no fuera poco también hemos restaurado la llamo, ya hemos colocado las armas sagradas en el fuego sagrado que eliminaba el Faro, ahora todos los barcos pueden navegar tranquilamente y bueno no solo eso sino que nos encontramos con Torneco Talon, quien terminó yendo porque era demasiado para él solo, así que los cuatro creo yo nos vemos y ahora si nos vamos al puerto, bueno vamos a hablar con esta señora, el Faro Faro al este vuelve la normalidad, por fin, que alivio para todos, los barcos navegaron otra vez y todo eso, si estamos muy agradecidos, bájaros, que pasen sagrado, fuiste ustedes, fueron ustedes quienes echaron a los monstruos, a los monstruos, verdad, bien, pues todos estamos muy agradecidos, el puerto, el puerto vuelve a estar lleno de vida, como deben ser los puertos, y listo, y ahora si, vaya, nos encontramos a Torneco, fantástico trabajo, el que habéis hecho, ya lo creo, fíjate, fíjate, que pionitos, los viejos nave, mi abrigando, ahora, que ustedes han apiagado esa malefica llama, mi piopo, 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 el barco está listo, estoy más feliz que una lombriz, más feliz que una lombriz, bueno, en realidad, me gustaría pedir un pequeño favor, parece que tengo algunos, que me amigos entre los monstruos, y me están buscando, y estaba pensando que quizás podría viajar con los tipos duros, me sentiría mucho más seguro si viajáramos juntos, podría unir nuestras fuerzas y viajar juntos por el mundo, y me aceptarían en mi grupo, bueno, iba a probar, qué tal si digo que no, oh, eso sería estupendo, de acuerdo, entonces, tío, ¿dó listo?, qué es eso, un carromiato?, un cardiomato?, sí, por supuesto que cabe, hay sitio de sobrar, En mi vieja copa para un carromato, un cardiomato. Muy bien, pongámonos en marcha. Y Torneco se une al grupo. Claro, después de todo somos dos hechos elegidos junto a Torneco. Las posiciones del nuevo miembro de tu equipo van a parar a la bolsa. Es el momento de despliegar las velas en busca de tierras indígenas, floradas y pequeñas islas olvidadas. ¡Aquí vamos! Vaya, nos movemos automáticamente. ¿Quién nos diría? Y viajamos en barco. ¡Ya tenemos barco! Y ahora a explorar las tierras. Ya no habrá restricción para explorar. Primero, deberíamos ir hacia el sur. Hay una ciudad en esa dirección con el nombre de Mintos. Y dicen que hay un viejo allí que tiene un sorprendente mapa del mundo. Bueno, vamos a ver... Listo, ahora sí, vamos a viajar hacia el sur. Bueno, vamos a ver... ¿Serán esas tierras? Soy un floo, hay una forma de averiguarlo. Oh, creo que conozco este lugar acá. Pues claro que lo conozco. Es Mintos, Mintos, cuna de Conrad Gilton. El de gran fama. Le llaman el dios de la mercadería. Ya lo saben. Puede que resulte un poco argentino, pero... Ya saben que necesitamos un tiempo requete bueno juntos. Y quiero expresarles mis más propuntos agradecimiento. Pero mi sueño es seguir los pasos de mi padrecito, Juancho, y rejetar una bella posada. Mintos en la cuna del dios de las mercaderías, Conrad Gilton. Es todo un maestro, eso es seguro. Sería maravilloso si pudiera aprender una o dos cosas. Cositas de él, no más. Pues ya sé que es un poco egoísta y todo esto. Pero tengo preguntas de todas formas, Jonathan. Me parece bien que me quedé nomás. Significa mucho para mí quedarme acá ahorita. Por supuesto. Vaya, gracias. Nunca les olvidaré, compadre. ¿Sabes? Y nunca olvidaré lo importante que esté la fe en sus cuartos. Cuídese mucho, paca. Diré mis oraciones para que tengan un viaje seguro. En fin. Llegamos a un nuevo lugar. ¿Qué tal? Bienvenidos a Mintos. Seguro que habéis venido para ver el famoso Conrad Gilton S. Llega gente de todos lados para oírles dar charlas. Él es el hebre de los comerciantes de todo el mundo. Bueno, hablando de comerciantes, vamos a mirar. Vamos a ir al mapa. Al mapa del mundo. Y... Colocar a Torneco Talú. Aunque, bueno. Ya que hablan de comerciantes, ¿por qué no ponerlo al frente? Para que pueda hablar con... Con todos. Vamos a ver qué dice. No dice nada especial para los Neckos Talú. Yo creía que sí. Ese sacerdote extranjero que está en la posada, está hecho un pil trafa. Lo que necesita un poco es un poco de raíz de septiembre. Si pudieras conseguir un poco y venderla, os borrarías. Vamos a ver qué tenemos aquí. Veamos. Analizemos. Parece que... Como cosa rara, no tenemos dinero para comprar... Para... Sus objetos. Parece que la bolsa aún está vacía. Bueno, sobre todo hemos conseguido muy pocos objetos en el... En... En el capítulo de Torneco Talú. Bueno, hemos vendido algo. La mayoría. No, no es nada raro. Bueno, por lo menos me alcanza para la armadura completa. Y parece que nada más. Vamos a vender. Una armadura completa. Una armadura de hierro. Y... Una ballesta de caza. Veamos. Y me alcanza para él. Para el casco... Para el casco. De hierro. Para el casco de hierro. Y listo. Y listo. Y listo. Es todo. Bueno, primero... Eso me gustaría porque... Voy a vender el gorro de cuero. Y listo. Y listo. Sé que no es suficiente para comprar otro armadura. Así que bueno. Ya terminamos. Las compras. Al pozo. Y... Vaya, vaya. Una mini medalla. Creo que volveré a colocar a nuestro héroe. Al... Al... Al héroe. En... En primera línea. Al frente. Y... Llegando el grupo. Vamos a ver. Una de las habilidades de... Torneco. Es el pato del fudil. Que informa el número de tesoros. Tres tesoros. Más en este nivel. Miente que encuentro. Sí. Miente que gasto. Miente que gasto. Sí. Tres tesoros. Los verdes. Ya mencione. Que torneco. También tiene su propio. Su propia. Es... Es la serie de juegos. No. No. No sé. No sé. Nop. Es la serie de juegos. No sé. 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 El viejo Tilton es un verdadero emprendedor, quiere decir, entender, bueno, que hay que saber para hacer negocios. El tipo dice que hay que vender a la gente ideas, no solo cosas, es un asunto opulento. Voy a colocar Toneco nada más por los Loles. ¿Quién sabe si soy el VGT que lo sabe todo del océano? Vengado, no solo lo sé todo del océano, sé que todo lo que hay que saber sobre todo. No tengo tiempo para Pardillo. ¡Hala! Para la próxima, estudiar antes de hacer preguntas. Bueno, parece que ignoran a Toneco. Dicen que los negocios no solo son cosas de plata, sino que se ponen una sorpresa en la cara de la gente. No es cierto, ¿lo? Pues sí. Solo quería ver qué tal va con... Pero parece que no. Vamos a hablar con la gente de todos. Mi padre es Mercader, ¿saben? Por eso mismo estoy aquí para aprender un poco sobre los negocios. Cuesta imaginar lo que ganará con todo esto el tipo que hay junto a mí. Seguro que el señor Chilton le llamará Pardillo. ¡Chichichi! Ah, bueno, se quedó dormido. Conrad Chilton, que es todo un aventurero de joven, era todo un aventurero de joven y capital. Conseguía todo tipo de tesoros y se volvía rico revendiéndolos. Es el mejor Mercader del todo del mundo mundial. Por aquí no se entra. Primero vamos a ir a la... O sea, si buscas un sitio para planchar la oreja, estás en el lugar correcto. La mejor habitación de la ciudad está libre de ser... Esta noche. Y tiene, pues, su nombre. Me vamos a probar de día. Uff, estoy sorprendido nomás. El abuelito Chilton sabe cómo tratar con la gente. Quizás cometió un error al venir acá a convertirme en su aprendiz. En la parte sudoriental del continente Siroco, se encuentra el pequeño Imperio de Partenia, famoso por las hierbas medicinales milagrosas. Cuando se lo comenté a la princesa que se hospedaba en la posada, salió zumbando sin decir ni media. Vamos a ir... La verdad no creo que me hayan enfrentado los monstruos, así que bueno. Estamos todos completicos. Aunque Toki, Neko... Parece que recibió un poco de daño. Bueno, ¿por qué no? Y vamos a explorar, como siempre, la... El... La posada. Como ver, mi compañero de viaje está muy enfermo. Nuestra señora, la sabedadena, marchando para buscar medicinas. Yo también estoy ocupado por su seguridad. Yo saber que extraño ser yo pidiendo favor, pero yo ver buen corazón en vosotros. ¿Vosotros ya encontrar a la sabedadena y ayudarla? Claro. Yo y muchísimas gracias. Me llamo Boria. Yo también quiero acompañaros. Acompañaros. Y Boria se une al grupo. Aquí tenemos otro hechicero. Muy bien. Yo me voy a adelantar un poco para solicitar cuidados del posadero para Kirill. Después, esperar a que vosotros salís de Akarromato, viendo pronto a vosotros. Perfecto. Me parece que está muy mal. Vamos a usar el olfato tesoril. Un tesoro más en ese nivel. Mi búsqueda del báculo mágico. Capítulo 3. Me llamo Tristón Busca Baritas. Me encuentro en una ciudad que según se rumorea, se está vinculada con el báculo mágico que busco. Cuando llegué, pregunté a los lugareños si sabían dónde encontrarlo. Por desgracia mi viaje todavía no puede darse por finalizado. Parece que después de todo, el objeto de mi periplo no se encuentra en esta ciudad. No parece que esté oculto... No, parece que está oculto en una cueva cercana. Y yo os pregunto, ¿a dónde iremos a parar? ¿Por qué de la gente no ocultar tesoros así en sitios como Cuevas? Ahora sí que estoy en un aprieto, no hay nada que odiega y te teste más que una cueva. Os lo puedo asegurar. Una simiente de Chávez. Perfecto para... ...como de... ...Poria. ...es la primera vez en este juego que vemos la simiente del saber. Ahora vamos a ver... ...y conseguimos un pulpo lunar. Cuando era un mico, estuve realmente enfermo, como el tipo S de la posada. Pero entonces apareció una mujer de parteria y me dio algunas raíces. Reduce fiebre. Reduce fiebre. Reduce fiebre. Y en nada me encontraba genial. Pues no sabemos... ...no somos buenos ni nada. Estamos ayudando con las cosas de la casa. Y conseguimos un escama. Y conseguimos un escama. Vamos a ver... Y... Voy a mirar... Voy a mirar... ...parece que no... ...sí, parece que... ...tenemos un objeto para vender. Y otra mentirmeda ya. Y... ...otra mentirmeda ya. Y listo. Y listo. Vamos a usar el olfato tesoril de Torneco Talud. Ya no hay. Estos en este nivel. Voy a... ...usar la palmatoria entonces. Ah... La palmatoria la tiene... ...Mina. Voy a usarla. Ah... Claro. No ocurre nada. Una pena. Aún se le pregunto por qué no ocurre nada. Voy a hacer un pequeño escama. experimento. Voy a... ...eh... ...mirar... ...que pasa. Nada más un pequeño experimento. Va a ser frío... ...que pela esta noche, eh. De todos modos... ...bienvenidos a Mintos y todo esto. Mmm... Vaya... ...salen animales... ...de todo tipo. Ah... ...no hemos hablado con la monja este día. ¿Qué? Debe de haber sido un sueño. Ese vejete hablando es más que suficiente para hacer que acabes... ...contando ovejas. ...bueno... ...supongo que no sirve nada de nada luchar. Ahora a la siesta. Buenas noches. ...de a la siesta. ¿Puedo hacer un sueño? ¿No? ¿No? ¿Puedo hacer un sueño? ¿Puedo hacer un sueño? ¿Puedo hacer un sueño? ¿No? nuevo perdiz, Juanchito se lo cura muchísimo, anda dando vueltas a las ideas de Egipto después de un duro día de trabajo, he estado sonriendo todo el día y ahora me duele hasta la punta del pelo, más importante a la hora de hacer negocios es tener siempre una sonrisa, ya sea verdadera o pinta, vale, pues claro no es tan fácil, colegas, parece que el éxito del viejo Kilton comenzó a construir una posada justo acá, pues eso me hace pensar a abrir la posada con la idea de ver si podía sacar información a los viajeros para averiguar dónde se encuentra el tesoro ese del mapa, pero parece que ya tengo suficiente pasta, verdad, ya no tengo más tiempo que perder con ese tesoro, vamos a hablar, vamos a ver qué hay, mi ciudad natal está muy lejos, en el sur del continente de siroco, no es por presumir pero tenemos un castillo grandioso aunque pequeño, hace tiempo que no paso por allí, pero espero que no hayan podido ocultar algo de reo, que hayan podido cultivar algo de reo en septiembre, había un tipo duro aquí llamado Ragnar o algo así, igual que vosotros, venía de de lejos, pero desde la primera vez, pero es que desde la primera vez que te vi, por favor hijo mío, no digas nada más, estoy prometida a la diosa, y con esta noche, creo que aún no me doy, creo que mejor lo dejaré por ahí, si les gustó no duden en darle un like, suscribirse si todavía no lo están, activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con mis amigos, estos son amigos, aquí Mr. Jonathan, y nos vemos la próxima, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!